saludamos a todos nuestros suscriptores de tu canal tecnimotos.cdi el tema puede arrancar mi moto es en mi torito bayas si es que mi alternador está mal obrado hoy vamos a responder esa pregunta pero antes de responder esa pregunta tienes que comprender qué cosa es el alternador yo aquí tengo un alternador aquí en la mano ya aquí tengo este alternador ya este alternador como tú puedes ver y como puede ver también tiene un motor que está destapado es un alternador de 18 bobinas claro este es un alternador nuevo y el que está ahí ya está en uso por un buen tiempo ahora bien cuál es la función del alternador pero que es el alternador que el alternador es una serie de combinados que produce corriente en qué momento produce corriente cuando la volante magnética y aquí tengo la volante magnética cuando esta volante magnética va colocado aquí entonces esto gira no la volante gira como que hay una serie de imanes que están dentro de la volante magnética entonces al giro produce corriente de acuerdo ahora bien cuál es la función de esa corriente la función de esa corriente justamente es para la recarga de la batería pero en el caso de la torito bayas si mi alternador y alternador se malogra puede arrancar la moto esa es una muy buena pregunta fíjate también hay que entender en este caso la función del cd tienes que tener en cuenta que el sistema de arranque de la torito bayas en este caso hablando del alternador no es no estamos hablando de la bobina pulsante solamente del alternador el sistema de arranque no depende del alternador porque el alternador en este caso va para la recarga la batería es decir la corriente que se produce va para la recarga de la batería por lo tanto si el alternador está dañado en la moto puede arrancar o no puede arrancar eso va a depender de dos cosas recuerda que tu cdi para que se active recibe corriente directa de la batería es decir 12 voltios ahora explicando un poquito el sistema de arranque el sistema de arranque en este caso depende de la batería porque decimos eso porque para que tu cdi se active necesitas corriente directa es decir un cable marrón que está viniendo la carga de fusibles que vendría a ser un positivo para activar tu cdi pero del alternador no te está llegando ningún cable solamente es la bobina pulsante pero tiene otra función ya por lo tanto la corriente que está viniendo del alternador para la recarga la batería es rectificada a través del selenio y así la batería recibe la carga respectiva ahora pero en qué casos no va a arrancar tu moto cuando se dañó tu alternador en el siguiente caso fíjate que cuando la batería tiene carga así el alternador esté dañado la moto va a arrancar porque porque la batería le está mandando los 12 voltios respectivos la cdi para que éste se active pero va a llegar un momento en que esta batería se va a descargar se descarga se descarga se descarga porque el alternador no lo está cargando entonces al descargarse ya la batería no va a tener la fuerza suficiente para poder mover el arrancador y así es que su moto ya no va a arrancar entonces a la pregunta que hicimos al principio puede arrancar la moto si se daña el alternador la respuesta es sí y no si en qué caso en qué caso que tu batería esté bien cargada una vez va a llegar un momento en que tu batería se va a descargar y ya no va a arrancar porque no va a tener fuerza y porque el alternador no lo está cargando nada más si te gusta darle me gusta suscríbete al canal comparte este vídeo y no te olvides de ver uno de los vídeos que en este momento están apareciendo en tu celular